Buenos días, Vladimir. Tome asiento, por favor. Empezaremos la clase en unos minutos. Sí, está bien, profesor. Pero, ¿no creo que tenga sentido aprender más cosas en español? No, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Te ves un poco triste. ¿Qué pasó? He estado estudiando español y aprendiendo muchas cosas, pero no tengo con quién practicarlo. Y he aplicado algunos consejos que me diste la última vez, pero todavía no encuentro a nadie. Ah, claro, bueno. Hay algunas cosas que puedes hacer para encontrar personas con quienes practicar español. En realidad, ¿me vas a ayudar entonces? Muchas gracias, maestro. Sí, claro. Y es importante por muchas razones. La práctica hace la perfección. Conversaciones reales para generar confianza, retroalimentación o simplemente para hacer amigos. ¿Qué puedes hacer entonces? Bueno, una cosa que puedes hacer es utilizar sitios web de aprendizaje de idiomas. Sitios web como VooZoo, BBC, Learning Español ofrecen recursos y actividades para aprender español. A menudo tienen secciones comunitarias. Donde puedes interactuar con otros estudiantes, utilice estos sitios web como para practicar ejercicios. Y luego, discuta su progreso con otros. Muchos sitios web también tienen funciones de chat. Donde pueden hacer preguntas y obtener comentarios de hablantes nativos o estudiantes avanzados. ¿Qué otra cosa? Oh, esto es algo que solía hacer cuando estudiaba español. Asista a talleres virtuales y seminarios web. Solía hacerlo y funcionó muy bien. Encuentre talleres virtuales y seminarios web sobre temas que le interesen. Muchos sitios web. A menudo tienen eventos gratuitos o pagos donde puedes aprender nuevas habilidades. Estos eventos suelen ser en español. Y darle la oportunidad de escuchar y hacer preguntas. Participar en talleres te ayuda a practicar español profesional setting. También puedes conocer a otras personas y establecer contactos con ellas. Eso es lo que hice. Me suscribí a algunas editoriales y normalmente ofrecían seminarios y conferencias gratuitos. Entonces siempre me inscribí en esos eventos y participé ahí. E hice muchos amigos para practicar español. Esta es otra cosa que puedes hacer. Seguir a personas influyentes en español y comentar. Siga a personas influyentes en las redes sociales que publican contenido en español. Esto podría ser en Instagram, YouTube o Twitter. Interactúe con sus publicaciones dándole me gusta, compartiéndole y especialmente comentando en español. Responda su contenido o haga preguntas. Esto te ayudará a practicar la escritura y la comprensión del español. También puedes conectarte con otros seguidores que tengan intereses similares. En serio. Ah, y esta es buena. Muchos de mis alumnos están utilizando este método. Utilice bots de aprendizaje de español. Algunos chats bots están diseñados para ayudarte a aprender español. Bots como réplica o mitsugu. Podemos tener conversaciones contigo en español. Hablar con estos bots te ayuda a practicar tu escritura. Y habilidades de comprensión. Puedes hacerles preguntas, charlar sobre tu día. O jugar juegos de lenguaje con ellos. Algunos de estos bots también usan voces artificiales en español. Así, ellos podrán responderte y tú también podrás responder enviando un audio. Es simplemente asombroso. Esto es algo que también solía hacer para practicar. Mira y comenta transmisiones en vivo. Muchas personas transmiten en vivo juegos, eventos o debates en español en plataformas como Twitch o YouTube Live. Mira estas transmisiones en vivo y participa en el chat. Comenta lo que está pasando. E interactuar con otros espectadores. Esto te ayuda a practicar y comprender el español en tiempo real. ¿Qué otra cosa? Conéctese con lenguaje Partners en sitios web de CoachParf. El sitio web no sirve solo para encontrar lugares donde alojarse. También tiene una comunidad. donde puedes encontrar compañeros de idiomas. Puedes conectarte con locales que hablan español. ¿Y quieres aprender tu idioma? Puedes chatear en línea o reunirte en personas si estás en la misma área. Es una buena manera de practicar español y aprender sobre diferentes culturas. Pruébalo. Utilice cuestionarios en línea en español para practicar sus habilidades lingüísticas. Sitios web como Quizzys o Cahoot. Tener cuestionarios sobre diversos temas. Puede realizar pruebas de gramática, vocabulario y más. Algunas pruebas son multijugador. Para que puedas competir con otros estudiantes y practicar español de una manera divertida y competitiva. ¿Qué otra cosa? Únase a clubes virtuales de fanáticos de los deportes. Funciona muy bien. Si eres fanático de los deportes, únete a clubes de fans virtuales donde se llevan a cabo debates en español. Sitios web como Bleacher, Report o Reading tienen foros para diferentes equipos y eventos deportivos. Participa en conversaciones sobre juegos, jugadores, resultados y estrategias. Esto te ayuda a practicar español mientras hablas sobre un tema que disfrutas. Yo también lo hago. Algo que también puedes hacer es... Participe en grupos en línea de amantes de las mascotas. Únase a grupos en línea donde los amantes de las mascotas hablan sobre sus mascotas en español. Disponemos de foros donde poder hablar sobre cuidados de mascotas, adiestramiento, sus propias mascotas e historias. Participar en estas discusiones te ayuda a practicar español mientras hablas sobre un tema que disfrutas. Por supuesto, esto es solo un ejemplo. También puedes unirte a otras comunidades en línea como... Fitness, deportes, cocina o cualquier otro tema que te interese. Hay muchos en español. Finalmente, si no encuentras ningún lugar donde conocer gente para practicar español, hazlo tú mismo. Crea y comparte contenido en español. Inicie un blog, blog o cuenta de redes sociales. Donde creas y compartes contenido en español. Escribe publicaciones, haz videos o comparte fotos con subtítulos en español. Esto te ayuda a practicar español con regularidad. También puedes recibir comentarios de su audiencia. Entonces, no hay excusa. Hay muchas maneras de encontrar personas para practicar tu español. No te rindas. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón super gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo. Gracias.